Saltando el iCloud del iPad de sexta generación de la versión Wi-Fi Siempre el problema de drivers corrigiendo ese error y va booteando las imágenes con el archivo para hacer el salto del bloqueo Vamos a ver como procesa paso a paso Está conectado el iPad A ver, esperemos a que haga el boot de arranque del sistema para hacer el salto Va cargando los archivos para hacer el boot de arranque A ver, no debería tardar tanto, tal vez haga error RAM Disk A ver, esperemos un poco más Caramba Nada aún Creo que hay problema de drivers Que debería dar rápido esa parte Ahora voy a seguir probando y comento Comento